Estudiantes y profesores de 150 municipios del país podrán acceder a las nuevas tabletas digitales que comprará el Ministerio TIC. Esto será realidad gracias a la convocatoria de tabletas para la educación que abrió el Gobierno Nacional. Lo más importante no es la tecnología, es la gente. Y cómo uno hace que la gente cambie, porque de nada sacamos con dar la última tecnología, pues la gente le tiene miedo o es complicado usarla, pues no lo logramos. Aquí lo más importante es ese modelo pedagógico y ese aliado regional. La convocatoria tiene dos fases. Por un lado, el Ministerio TIC comprará en agosto, mediante subasta pública, cerca de 300.000 tabletas de última generación. De otra parte, las alcaldías municipales podrán acceder al concurso regional presentando proyectos pedagógicos que incorporen el uso de estos dispositivos en la educación. Bueno, queremos invitar a todos los alcaldes del país a que participen en el proceso que hace Computadores para Educar, para asignar las tabletas para las escuelas públicas del país. Se estima que se van a beneficiar 150 municipios, los que presenten las mejores propuestas pedagógicas para el uso de estas tabletas en sus municipios. Al menos mil centros educativos se beneficiarán de esta segunda convocatoria, que luego de una prueba piloto en 2012, le dio la oportunidad a 6.000 estudiantes la posibilidad de usar tabletas en el aula de clase.